Tomadores Mañana me voy de viaje, mañana me voy de viaje Con rumbo a no volver, con rumbo a no volver Escucha Mañana me voy de viaje, mañana me voy de viaje Con rumbo a no volver, con rumbo a no volver Padre y madre me he perdido, padre y madre me he perdido No tengo más que perder, no tengo más que perder Padre y madre le he perdido, padre y madre le he perdido No tengo más que perder, no tengo más que perder Cuando monto en mi caballo, cuando monto en mi caballo Y se echó ropa la gana, y se echó ropa la gana Dos, tres disparos al aire, dos, tres disparos al aire Donde se me da la gana, donde se me da la gana Eso Qué hermosas canciones La gente que está en los damenes feliz de la vida La gente que está bailando de alegría Sonríe la vida, vive la vida Y toma la cervecita Mañana me voy de viaje, mañana me voy de viaje Con rumbo a no volver, con rumbo a no volver Padre y madre le he perdido, padre y madre le he perdido No tengo más que perder, no tengo más que perder Cuando monto en mi caballo, cuando monto en mi caballo Y se echó ropa la gana, y se echó ropa la gana Dos, tres disparos al aire, dos, tres disparos al aire Donde se me da la gana, donde se me da la gana Si me matan, que me maten, que me maten de una vez Mi sentencia o mi muerte, será una sola vez Si me matan, que me maten de una vez Mi sentencia o mi muerte, será una sola vez Si me matan, que me maten Que me maten, que me maten de una vez Mi sentencia o mi muerte, será una sola vez Si me matan, que me maten, que me maten de una vez Mi sentencia o mi muerte, será una sola vez Eso Mira cómo baila, mira, mira, mira Mira cómo baila, mira Ese vacío sensual, sensual Ese vacío sensual, sensual Ese vacío sensual, sensual